Y ningún libro de cuentos, ni siquiera en las gotitas De llovizna en la ventana Ni en la cima ni en Londres, ni en las otras estudiantes De la escuela secundaria No encontraré parecido a una mujer como tú Que me ayuden mis lecciones mientras tú me hablas del amor Soy un chato solitario que camina por el barrio No imaginé que me amabas más allá de mi tu amor Soy un muchacho solitario que camina por el barrio Abrazadísimo un diario Que el que ni siquiera escribió por ti En algún sitio de moda o en la portada de un disco Me encontrarás retratado Se abre y guarda la distancia No me acercaré demasiado Ni mi sombra, ni mis ganas, ni mi cara No encontraré parecido a una mujer como tú Que me ayuden mis lecciones mientras me hablas del amor Soy un muchacho solitario que camina por el barrio No imaginé que me amabas más allá de mi tu amor Soy un muchacho solitario que camina por el barrio Abrazadísimo un diario que ni siquiera escribió por ti Para poderte contentar Para volverte a conquistar Soy prisionero de guerra Y bajo el cielo a tu escuela Soy un muchacho solitario que camina por el barrio No imaginé que me amabas más allá de mi tu amor Soy un muchacho solitario que camina por el barrio Abrazadísimo un diario que ni siquiera escribió por ti Por por ti